Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda aquí su amigo Marco de este canal Metal Dream. Espero que se encuentren muy bien. Como siempre, pues les agradezco mucho que se estén tomando el tiempo de ver este video y todos los demás que están en el canal. Si es la primera vez que ves uno de estos videos, pues te invito a que te suscribas, des like, comentes, compartas, actives esa campana de notificaciones para que no te pierdas cuando se sube un nuevo video. Y pues bueno, hoy es el último video del año por parte de Metal Dream. Se acaba el 2021 y pues yo espero que el 2022 sea un año que musicalmente nos dé más que los conciertos que se han venido postergando, pues finalmente se realicen y pues bueno, ahí trataremos de estar si se da la oportunidad de que se realicen estos conciertos. Y pues bueno, también yo les deseo que a nivel salud, a nivel familiar, a nivel personal, pues todos se encuentren muy bien donde quiera que estén, que todo lo que se propongan, pues lo logren y pues ya saben, aquí seguiremos realizando videos que pues ojalá y los sigan entreteniendo y pues les sigan ayudando a lo mejor para seleccionar qué material discográfico escuchar, ¿no? Si es que andas dentro de la onda del metal. Y pues bueno, también quiero agradecer que ya en este año 2021 el canal ya casi por lo llega a los mil suscriptores. Estamos a poco de llegar a ellos y pues bueno, en este año fue donde tuvo ese levantón. Quiero agradecerles mucho y pues bueno, así que a todos los que se han tomado la molestia de comentar, a todos los que se han tomado la molestia de recomendarme, a los que han tomado la molestia también de criticar, a veces hasta de ofender a todos, a todos, de verdad, infinitamente gracias, gracias a todos. Y pues bueno, ahora sí, va a ser el tercer video de esta serie que hice. El primero que fue las sorpresas que me llevé en el 2021 en cuanto a producciones musicales. El video pasado que fue para lo que fue para mí lo mejor del año. Y pues ahora sí que llegamos al último video que pues lo que yo consideré es pues digamos lo peor o lo que no me gustó a mí, ¿no? Ya sé que va a haber gente que a lo mejor cuando vea este video y las bandas a lo mejor de las que voy a hablar no pueden estar de acuerdo, pero bueno, todo es en base a un criterio, una opinión más en millones. Y pues bueno, espero, espero no equivocarme. Y bueno, comenzamos con Moonspell, con su álbum Hermitage. Híjole, Moonspell, esta banda portuguesa que pues para este álbum yo siento que fue un material muy, muy flojo, muy sencillo, muy simple, ya también la banda pues bajó definitivamente la potencia, la fuerza, ya se está adentrando un poco más en la onda, digamos, alternativa, que no tiene nada de malo, pero pues bueno, de lo que venía haciendo a lo que entregó en este material, definitivamente sí fue un cambio muy, 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 muy notable y pues es un álbum que está, está corto, está muy, 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 muy pobre a mi opinión, ¿no? Entonces bueno, lamentablemente Moonspell con este álbum a mí me deja entrever que ya lo que sigue con esta banda va a ser de este tipo de material. Entonces bueno, lamentablemente pues fue un álbum que consideré que no está dentro de lo mejor, o pues lo que no me gustó. Luego tenemos bueno este, este álbum que pues podría estar catalogado más como rock, lo metí porque es una banda que pues ha sonado mucho, ha dado mucho a de qué hablar, Greta Van Fleet con su álbum The Battle at Garden's Gate. Pues esta banda que ha sido polémica porque pues digamos que literalmente, o mucha gente dice que es un plagio a Led Zeppelin, yo la comencé a escuchar, sí tiene mucha similitud a Led Zeppelin, tiene mucho la onda de tocar un rock muy, pues muy vintage, muy de los setentas. Lo hacen bien, lo hacen bien, pero no tienen esa identidad como una banda, digamos que sí, sí suena mucho a Led Zeppelin. Perdón, a mí en lo personal este álbum pues sí me aburrió, se me hizo un álbum que comienza con una canción digamos aceptable, pero de ahí va para abajo, para abajo, para abajo. Tiene algunas partes donde sí se escuchan muchos clichés de Led Zeppelin y el álbum en general sí se me hizo un disco muy, 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 muy aburrido. La verdad es que yo pues para lo que han inflado esta banda, pues siento que no, pues no, no, no tiene nada que ver. Pero bueno, ahora sí que es mi opinión y este álbum también entra dentro de esta lista. Luego está el álbum de Gojira, Fortitude, híjole, Gojira, esta banda francesa que pues ya viene de más a menos, ya viene demostrando que pues las ideas pues ya están muy escasas. Es un álbum muy, muy plano, se escucha todo igual. Hay canciones que de plano se agarraron un riff y sobre ese riff se fueron toda la canción, repitiendo los coros infinidad de veces. Y pues bueno, es un álbum que de verdad a mí no, 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 no me convenció. Sí se me hizo bastante malo, pero bueno, a los fans de Gojira, porque esta banda es, pues es una banda de éxito mundial, muy conocida y pues bueno, los verdaderos fans seguramente pues dirán que lo que yo estoy diciendo está mal, que es evolución o que lo que sea, pero bueno, a mí este álbum definitivamente pues no, 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 muy, muy mal. Luego tenemos a Dark Throne con Eternal Hales, híjole, Dark Throne, una banda que pues es muy famosa porque pues sirvió de base para lo que es el black metal, una banda noruega que pues sí cimentó el black metal, pero bueno, al pasar los años pues ha cambiado mucho y este álbum definitivamente es un álbum digamos que yo lo siento como que lo hicieron así y todo fue al vapor, son canciones que a ellos se les ocurrió hacerlas así y ya como que no hay un interés de gustar, sino como que pues ellos satisfacerse y pues así que si a la gente le gusta, pues chido, ¿no? Así que es un álbum bastante pobre, canciones largas, la producción, digo, Dark Throne siempre su sonido ha sido como que se escucha que lo están grabando en un garage y sigue escuchándose ese sonido, entonces no, perdón, perdón, definitivamente este álbum de Dark Throne pues también bastante, bastante malito. Luego tenemos uno que pues yo creo que mucha gente pues probablemente va a criticar, pero recuerden, es mi opinión, a mí no me gustó, con Dream Theater, A View from the Top of the World, híjole, Dream Theater es esta banda pues legendaria del metal progresivo que pues ellos a nivel musical cada uno de los integrantes pues ya no tienen nada más que demostrar, va a ser que sus instrumentos los dominan al 100%, hacen magia con ellos, pero ya a mi parecer ya no se siente ya esa alma, ese espíritu y no quiero decir que yo espero que toquen pesado, rápido, no, pero yo al menos siento su música vacía, o sea, toca muy bien, está llena de virtuosismo, canciones largas, todo bien en ese aspecto, pero falta el alma, falta esa conexión donde yo pues diga, órale, esta canción o este álbum sí me gustó, me llenó, definitivamente pues yo sí lo sentí, es un disco para mí sin alma, bastante largo, muy aburrido y pues bueno, así que yo sé que a lo mejor en este comentario que estoy haciendo mucha gente va a diferir de mí y van a criticar, pero bueno, es mi opinión y pues bueno, Dream Theater en este, con este álbum de mí la verdad pues no me gustó. Luego tenemos el álbum de Exodus, Persona Non Grata, pues Exodus es esta banda legendaria de thrash metal que pues llevaba ya bastantes años sin sacar una producción, este álbum fue esperado, fue esperado así que si había una expectativa alta y a mi parecer es un álbum pesado, ruidoso, rápido, pero también siento que falta conexión, o sea, como que le falta ese espíritu, esa alma, no se siente la conexión de los músicos pues con las interpretaciones que están dando, la voz, perdón, disculpen, la voz también llega a momentos donde está muy, 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 y, ah, no sé, llega un momento como que aturde esa voz de Steve Sousa, pero bueno, o sea, hay gente que pues ahí sí les gusta este tipo de vocal, yo sé que él siempre ha cantado igual, pero en este álbum siento que también no matiza, o sea, como que se va sobre ese mismo tipo de voz, y ahora sí que a lo mejor mi comentario no sé, pero llegó un momento hasta donde yo pensé que estaba cantando Alex Lora del Tri con Nexos, así que así lo sentí, pero bueno, así que cada quien tiene su opinión. Y por último, el álbum que pues yo pienso que este sí es la caca, la caca del año, Limp Bizkit con Steel Socks, híjole, este álbum que pues de una banda que fue legendaria, que fue un referente del new metal, que incorporó elementos del rap, pues híjole, definitivamente esta banda empezó así que entrega una porquería de disco, un álbum de media hora, hay EPs de algunas bandas que duran más de media hora, o sea, esto fue como un EP, un álbum con canciones simples, con canciones nada más de relleno, puras tonterías, de verdad, aquí sí, la verdad que los fans de Limp Bizkit, pues perdón, pero este álbum sí es una vil porquería, no debió de haber salido, para el tiempo que tardaron en sacarlo, fue una cochinada, fue como yo comenté, puse como comentario en el video de la reseña que hice, que pues es como si hubieras puesto a cocinar un buen corte, que lo dejaras ahí unos 3, 4 años y no se coció bien, o sea, ni siquiera se alcanzó a llegar al 3 cuartos, o sea, es un álbum bastante, bastante chafa, malo, este sí es la caca del año, y pues bueno, ahora sí que hasta aquí llega este listado de lo que me pareció para mí los álbumes, pues que no me gustaron o lo peor de este 2021, por favor, pues les pido que dejen su comentario, si no les pareció o a lo mejor hubo un disco que se me fue por ahí, pues también déjalo ahí en los comentarios, pero todo esto es con respeto amigos, es una simple opinión, y pues bueno, ese será todo por este comentario, muchas gracias a todos, muy feliz año 2022, nos estamos viendo en los próximos videos, cuídense mucho, larga vida al metal, y salud y mucha prosperidad a todos, bye amigos, bye, bye.